Hay una creciente importancia en la ejecución de obras subterráneas, específicamente en las zonas urbanas. Este tipo de obras puede generar problemas que son muy muy grandes. Por ejemplo, como el cierre de la línea 7 del Metro de Madrid. Quédate con nosotros para ver este caso. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Estricipio Técnico. Muchas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería profundizar sobre el cierre de la línea 7 del Metro de Madrid y presentarles el problema de los terrenos solubles como un elemento de riesgos geológicos. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema notificará cada vez que transmitamos en vivo o cuando subamos un nuevo video. Con esto fuera del medio, también le invitamos a darle like si le gustan nuestros videos y así el sistema los considera mejor cada vez que nosotros publiquemos uno. Vamos entonces a hablar un poquito del cierre temporal de la línea 7 del Metro de Madrid como un fenómeno de riesgos geológicos producto de la disolución del terreno. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar un video específico, un poquito más científico que este, donde presentamos el caso del riesgo geológico de los terrenos solubles para que ustedes puedan investigarlo y verlo con más profundidad más adelante. Pasemos entonces a analizar lo que dice la prensa. El día 28 de agosto del 2017, el diario El País, en su edición online, publica el siguiente artículo. El quinto cierre de la línea 7B de Metro se retrasa al verano de 2018. La comunidad había anunciado antes que los trabajos se harían a principios de año. Aparentemente, esta es la quinta ocasión en que el servicio del Metro Este tiene que suspenderse por obras de mejora desde su inauguración en el 2017. O sea, esta es una obra que apenas tiene una década, que ha sido reparado en cinco oportunidades. Bueno, a los que les gustan los toros, verán que a lo mejor esta reparación es la definitiva porque por ahí dicen que no hay quinto malo. Bueno, quitando el chiste del medio, vamos entonces a seguir analizando lo que dice esta noticia. Dice que los problemas ocurren en la misma zona, entre las estaciones de San Fernando y Jarama, por la composición solubre del suelo formado principalmente por sales. Además de los cortes, los vecinos de la zona han visto crecer las grietas de su viviendo y 76 pisos empezaron a rasgarse cerca de la estación de San Fernando tras la inauguración del Metro Este. Vean ese el tamaño de este problema. Vamos a ver entonces qué dice el diario de la competencia, que es el ABC. El ABC de Madrid dice, en la misma edición del mismo día 26 de agosto, las obras de la línea 7B de Metro se retrasan para no perjudicar la llegada del Metropolitano. Esto quiere decir que las obras del Metro, la reparación, no empezarán hasta el verano del 2018 después de la Liga de Fútbol. Caramba, qué considerados son los políticos, ¿no? O sea, están pendientes de la Liga de Fútbol y de palabras taurinas. Habrá que felicitarles, ¿no? En principio, aquí hay una parte técnica donde se hace un estudio y la Comunidad de Madrid, pues, tiene una reclamación contra el contratista bastante importante. En este caso es de 20 millones de euros contra la contratista Dragados, aparentemente por los daños que ellos causaron. Por otro lado, la contratista dice que ellos lo que hicieron fue ejecutar el proyecto tal y como se los dieron. Por lo tanto, ellos consideran que no son los responsables. En todo caso, como dicen por ahí, ¿no? Todo el mundo jalando la cuerda para su lado, pero el problema fundamental, la solución definitiva, me parece que no ha sido bien apuntada, como veremos ahora en este vídeo. Seguimos adelante con el diario El Confidencial, que publica otra noticia, donde dice que otra vez la línea 7 del metro en La Salmuera ha empezado a invadir 454 metros de túnel. Entonces dice que la Comunidad de Madrid va a invertir otros 3,6 millones de euros para reforzar el trazado y dice que los trabajos que se han realizado no son lo suficientemente robustos para frenar el avance de las sales y el agua. Aquí vemos una foto interna del túnel donde fluyen las sales, ¿no? Interesante, ¿no? Vamos entonces a analizar lo que dice otra noticia de otro periódico que se llama El Español. Este periódico dice que la línea 7 se está hundiendo y ellos la subtitulan como Así se fraguó la mayor chapuza de la historia del metro. Esto es un elemento que se puede analizar. Aquí les dejo el link para que ustedes puedan verlo y leerlo con calma, ¿no? Los detalles de toda la operación. Pero vamos a centrarnos nosotros en la parte técnica. Aparentemente, el proyecto inicial consistía en un tramo recto entre dos estaciones que eran las de San Fernando y Jarama. Y esto se modificó para incluir otras dos estaciones que son San Fernando de Henares y el Hospital de Henares. Entonces, el túnel, al atravesar esa curva, tiene que ir más despacio y aparentemente, en esa época, en el año 2008, la Comunidad de Madrid encargó un estudio hidrogeológico a dos entes científicas, como son la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense. Dentro de las conclusiones de ese estudio, elevaron la alerta al proyecto porque el túnel se encontraba proyectado bajo una capa de suelos solubles, ¿no? Que es de sales compuesto entre 3 y 4 metros de espesor. Producto de la geología especial de esa zona, ¿no? Entonces, ellos lo que... El problema que hay fundamental es que al colocar un túnel, en cierta forma, el túnel no es perfectamente impermeable y fluye agua desde el exterior al interior. Y eso hace que ese flujo de agua haya disolución del terreno, creando unos graves problemas para las viviendas que están encima. No solo eso, sino que ese tipo de filtraciones, inclusive con la colocación de sistemas de drenaje y sistemas de bombeo, aumentó radicalmente. En este post que dice el Diario del Español, dice que la naturaleza cártica al sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos. O sea, aquí tienen un riesgo biológico clarísimo y muy bien delimitado que al hacer una construcción sin tomarlo en cuenta, posiblemente con el debido detalle que merece, pues crea unos problemas que se extienden a toda una zona donde hay hundimiento de vivienda. Hay una asociación que es la Asociación de Federación Vecinales que establece en un post que tiene aquí en la internet del 2610 del 2016, que el informe geológico de 2008 ya advertía el riesgo de hundimiento de las viviendas por el metro en San Fernando de Henares. Aquí vemos una foto interior de una vivienda, lo que le está ocurriendo. Esa zona es especialmente susceptible a este tipo de cosas porque es una zona donde hubo una laguna en el pasado y esa laguna, pues al solidificarse las sales que estaban, al evaporarse el agua, las sales quedaron colocadas en capas intermedias y el producto de la sedimentación, ahí están atrapadas. Están atrapadas con un nivel friático alto, esperando que alguien se dedique a modificar su estado de equilibrio. Entonces, aquí está una reseña del informe. A todos ustedes les voy a dejar también ese informe colgado abajo en Mostrar Más para que lo puedan leer. Este es el informe completo, no vamos a entrar en el detalle. Vamos entonces también a presentarles el informe donde se hace un tratamiento complementario al terreno en el torno al pozo de ventilación, donde se han colocado sistemas de bombeo, imagínense ustedes, ¿no?, para extraer agua y cuando se construyó eso, pues se mete la disolución que crearon, ¿no? Una zona urbana, un túnel, sales soluble, flujo de agua. Las tres cosas están juntas. De la misma forma, voy a dejarles también colgados abajo el proyecto de ejecución de las obras de reparación de los daños producidos en la vivienda. Para conseguir los documentos que les hemos dejado colgados, aquí abajo del vídeo donde dice Mostrar Más, usted le da clic, eso va a abrir una ventana y en esa ventana van a encontrarse colgados los tres documentos que complementan este vídeo para las personas interesadas los puedan leer. Igualmente, solemos colgar ahí información complementaria de los vídeos que puede ser de tres, por lo cual le decimos que, por favor, se pase a los comentarios que pueden ser interesantes. Igualmente, si tiene algún comentario, alguna duda, alguna consulta, por favor, déjenlo en los comentarios y nosotros con mucho gusto les responderemos. Si les gustan nuestros vídeos, denle like, porque así el sistema los considera mejor y entonces los expande a otras personas que estén interesados. Y frente a los terrenos solubles, a mí me gustaría saber en este momento si existe en su país, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios, si en la norma de su país indica que este tipo de riesgos deben ser analizados cuando se hace un estudio geotécnico. Por favor, deje abajo en los comentarios en qué parte de la norma de su país, si puede con la página web de la norma, se indica que este tipo de riesgos geológicos se deben analizar cuando hace uno un proyecto de ingeniería.